La semana pasada hemos tomado conocimiento de la suspensión de vuelos de una compañía de aviación Peruvian Airlines en conflicto con la SUNAT, proceso en el cual Indecopy está jugando donde el papel que le corresponde. Esto naturalmente hace daño a la imagen de las empresas en el Perú, perjudica a quienes habían comprado boletos, a quienes necesitan desplazarse en nuestro país y también a los trabajadores de esta empresa. Por esa razón hemos invitado a dos dirigentes de los trabajadores, secretario general por una parte y por otra parte al señor Santillana que representa a los pilotos y despachadores de vuelos. Junto a ellos un abogado laboralista que fue ministro de Trabajo, Daniel Magurate. Señor Santillana, explíquenos por favor en primer lugar cómo hemos llegado a esta situación que la empresa Peruvian Airlines ha tenido que suspender sus vuelos por desfuncionamiento financiero en ella. En primer lugar agradecerle la oportunidad de venir a transmitir nuestra queja hacia el pueblo peruano. Nosotros somos representantes de los trabajadores. Este día, el 27 de septiembre, fue embargada la cuenta de Peruvian Airlines por SUNAT. La cantidad del embargo fue de 4 millones 300 mil soles que estaban destinados al pago de combustible y al pago de haberes de los trabajadores. Y por seguridad, la empresa ha suspendido los vuelos al no haber combustible y al no haber pago de los trabajadores y evitar cualquier accidente o incidente que pueda producirse por este tipo de... ¿Cuánto era la deuda con SUNAT? SUNAT no sé exactamente, pero lo que han tomado es todo lo que había en el banco. Habían 4 millones 177 y eso es lo que ellos han embargado. Bueno, hay que decirlo, acá el doctor Mauriette nos puede ayudar a entender, es una práctica que afecta a cualquiera que le debe plata a SUNAT. O sea, nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, ¿no? Cuando te olvidaste pagar una cuota o te quedaste debiéndole algo a SUNAT, SUNAT tiene la potestad de congelar las cuentas. Sí, efectivamente. Pero existe el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad y sobre todo entender que SUNAT también es parte de un órgano del Estado y lo que tenemos que hacer ahora es promover el empleo y no cerrar una empresa. O sea, por cobrar impuestos no se puede cerrar una empresa. Entonces, lo que tiene que adicionar es agotar todos los mecanismos que tienen las manos para poder cobrar los impuestos. Nosotros, que representamos a la parte trabajadora, no estamos en oposición a que se paguen los impuestos, que la empresa paga todos los impuestos que debe pagar y que no se quede con un sol de impuestos. Pero lo que tenemos que ver es las formas. Esa no puede ser cerrando una empresa porque si le quitas la liquidez, porque es la sangre de la empresa, lo que hace obviamente la empresa no puede operar porque no tiene plata para combustible, no tiene plata para pagar a los trabajadores. Y algo más grave es que hay una cantidad de pasajeros que han comprado ya sus boletos y no pueden salir. Se daña gravemente también la imagen de la empresa, la confianza en la empresa y eso afecta el mediano y largo plazo también. Pero la empresa no lo vio venir el doctor Maurate. Es decir, SUNAT no embarga de hoy para mañana. Es decir, primero tiene que haber un requerimiento de pago. No vio venir esta situación. Mira, nosotros también hacemos un llamado a la empresa, o sea, a los directivos de la empresa, que se pongan las pilas y que vean la manera de cómo se junten con los funcionarios de SUNAT para poder arreglar este problema. Lo que no podemos hacer es perjudicar a 700 trabajadores y sus familias porque no va a haber dinero para la educación, para la salud, y casi 2.000 trabajadores de manera indirecta porque ahí van buses, es decir, refrigerios, una serie de trabajadores que dan servicios a la empresa que también se quedan sin empleo. Y eso es lo que no puede hacer la SUNAT. Nosotros invocamos a la ministra de Economía, que es una muy buena ministra, interceder sus buenos oficios para que puedan juntarse la SUNAT y los funcionarios de la empresa y llegar a un entendimiento, pero que esto no pase por cerrar la empresa porque perjudica gravemente a los trabajadores. Lo que preguntaba Ricardo creo que es justamente porque esto no se ha hecho ya antes de esta decisión, porque cuando se toman ya una resolución como esta, incautar los activos financieros en una cuenta bancaria, es porque se ha reunido y se ha advertido durante muchos meses. Ya el proceso está en el observado del callado. Se trajeron dos aviones, SUNAT no acepta el precio de los aviones con que se trajo. Entonces hay un problema judicial por ahí. O sea, se trajeron dos aviones y sospecho que SUNAT dice que están subvaluados, que deberían pagar más impuestos de lo que están pagando. Y sobre eso es que se ha abierto esta contienda. Eso es lo que me acaba de decir el gerente general de la empresa, que el proceso ya está abierto. Hay una apelación, pero esto ha sido un abuso. Yo fui a SUNAT hace unos días a decirle que habían embargado mi cuenta, mi dinero y el dinero de combustible. Entonces me contesta SUNAT que el problema no es el de los sindicatos, de los trabajadores, si no es la empresa, quien tiene que apelar a SUNAT para que descongelen las cuentas. ¿Qué está haciendo la empresa? Me dice el gerente general que ya presentaron un recurso a SUNAT para que les devuelvan el dinero. No sabía. Ahora, más bien, si estamos revisando la situación de los trabajadores, que es muy importante, este conflicto que tiene con SUNAT, ¿qué pasa con los usuarios, señor Maurate? ¿Cuáles son los derechos de los usuarios de la aerolínea, que ahora mismo están varados por todos los aeropuertos del Perú? ¿Cuáles son los derechos que se han visto afectados? Es una lástima lo que están pasando los pasajeros, o sea, están durmiendo en los aeropuertos, algunos se han quedado incluso en algunos departamentos y no pueden regresar, han tenido que hacer esfuerzos para regresar. Eso afecta gravemente la imagen de la empresa. Por supuesto, los empresarios tienen que trabajar duro en esto, pero sobre todo también hay otro tema importante, que esto va en contra la línea que ha establecido el gobierno. El gobierno, y la ministra lo ha dicho el primer día que asumió sus funciones, de que va a primar el bienestar de la gente, va a primar la creación de empleo. Entonces, no se puede primar el bienestar de la gente y la creación de empleo cerrando una empresa. Repetimos, no estamos en contra de que SUNAT cobre los impuestos y que cobre todos los impuestos que tenga que cobrar, pero tiene que llegar un entendimiento, tiene que fraccionar cuántas veces SUNAT fracciona, cuántas empresas deben. Yo estaba revisando propósito de este caso, en ojos públicos, la información que hay en los medios, de cuántas empresas deben millones, 10, 15 veces, 100 veces más de lo que debe Peruvian, y sin embargo tienen facilidades, largo plazo, entendimientos, para que puedan seguir funcionando. Pero eso lo tiene que gestionar la empresa. ¿Quiénes son los propietarios de la empresa, señor Maulati, que no han hecho su tarea tan bien? No sé, eso lo puede contestar el secretario general del sindicato. De un sindicato, el otro, que es de todos los trabajadores, el señor Uribe, ¿no? El señor Lee es un propietario, un directivo, el señor Denny Hall y el señor Waui, son tres directivos de la empresa. ¿Son peruanos los tres? ¿Por los apellidos? No, Waui es pronunciada chilena, ¿no? Sileno y Lee y el señor Denny Hall son peruanos. ¿Y cuál es el papel que juega en esta crisis la dirección general de la aviación civil? Yo le voy a contestar. Nosotros ya fuimos al Ministerio de Transportes hace mucho tiempo para pedir ayuda y evitar este tipo de problemas. ¿Mucho tiempo quiere decir qué? Dos años. ¿Hace dos años usted era consciente de que ese problema venía? ¿Qué pasa? Tenemos una competencia no desleal, podríamos decirlo. Entonces, los costos no cubren. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que buscar que los costos de los pasajes sean los que cubren las tarifas de los vuelos. Si no cubren, vamos perdiendo. Entonces, al haber compañías que tienen costos bajos, ¿qué es lo que están provocando? Que colapsen las otras compañías. El que tiene mayor capacidad económica va a hacer que quiebren las compañías así como esta. El EC Perú quebró hace ocho meses por las mismas razones. Entonces, tenemos que buscar legalizar todo este tipo de negocios. Pero son legales las aerolíneas low cost y creo que efectivamente la competencia es la competencia. Es buena la competencia. Y eso existe acá en el... Es más, hemos pagado pasajes carísimos por años. Por fin entraron empresas que nos dan opciones a los pasajeros en ir en aerolíneas más baratas. Pero me imagino, señor, que usted se ve afectado por algo que la empresa tendría que resolver, ¿no? Que es mejorar el servicio y mejorar la calidad y... Estamos volando más del 95% de la capacidad útil de los aviones. Los costos son bajos, ¿verdad? Combustible es alto, ¿no? Y de repente un mal manejo empresarial. Nosotros estamos a favor de la competencia. Eso es bueno para el pueblo. Eso es bueno para los pasajeros. Y a mí me gustaría que el señor Maximiliano Ulises me diga, ¿no tienen ustedes como trabajadores ninguna queja con la empresa? Porque lo cierto es que la empresa parece no estar siendo responsable en varios aspectos también. Y eso los perjudica a usted, más allá de SUNAT, ¿no? Sí, mire, nosotros tenemos quejas adiestro y siniestro, se puede decir, ¿no? Tenemos quejas en la Sunafil, tenemos... Bueno, hemos tenido un claudo que tenemos un laudo arbitral que no lo cumplía la empresa. Hemos reclamado a Sunafil para que nos... O sea, voluntariamente la empresa no nos apoyaba. ¿Y sobre qué aspectos, por ejemplo, reclamaban? Bueno, el aumento de sueldo, por decirlo, que salió en el laudo arbitral en el 2016-2017, que era un aumento que lo empezó, lo tomó, por decir, un año duró el laudo, a fin de año acabó, pero ese año que pasó no nos reintegró. Pudimos que ir a Sunafil, hacer la denuncia y todas esas cosas, hacer un trámite medio año para que recién nos reconozca y nos puedan pagar. Ese fue un punto. Yo creo que el sindicato, en realidad, nos está conversando con los directivos, tienen muchos reclamos a la empresa. O sea, muchos, muchos reclamos a la empresa. Pero en este momento el barco se hunde. Entonces, si el barco se hunde... O el avión se cae. O el avión se cae. Entonces, ya ahí... Y entonces se cerraba la empresa, se cierra la fuente de empleo de los trabajadores y todo lo demás. Ahorita la prioridad es que los funcionarios del gobierno, también un llamado a los directivos de la empresa, y severo llamado también a los directivos de la empresa, al gerente y a todos los demás, que inmediatamente, ahora mismo, porque cada minuto, cada hora, significa perjuicio a la empresa y la posibilidad de que a los trabajadores... ¿Ahora mismo hagan qué? ¿Qué es lo que lo llaman? Bueno, nosotros... He tenido una conversación felizmente con la ministra de Trabajo, con Silvia Cáceres, que me ha atendido excelentemente bien. Y va a intermediar también los buenos oficios y seguramente tendremos que reunirnos con los funcionarios de la SUNAT para que pueda haber un fraccionamiento de la deuda, se le devuelva la liquidez y la empresa pueda pagar los impuestos y los trabajadores puedan volver también a su centro de trabajo y la empresa a operar, por supuesto. Esa es la idea. Nosotros, a partir del 10 de julio, hemos centrado un proceso en Indacopi para ver qué podemos hacer para reflotar esta empresa. Nuestra misión es sacar adelante esta empresa, que siga funcionando y tener trabajo para estos 700 trabajadores y para el resto de gente que nos va apoyando. Nadie quiere que una empresa se quede sin funcionar porque afecta a un grupo importante de trabajadores. Las empresas tienen que hacer también su trabajo responsable para que eso no ocurra. Y SUNAT también sería bueno que se pronuncie sobre por qué ha tomado esta medida tan drástica. Muchísimas gracias, señores. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día y que se resuelva el problema. Muchas gracias.